Hemos abordado las novedades en los proyectos del entorno de la Plaza de Héroes de Cavite, del nuevo edificio administrativo del puerto en Santa Lucía, sobre todo con la remodelación que se va a hacer en el entorno de todo ese edificio, por tanto, muy importante para el barrio de Santa Lucía, el vial del acceso del espalmador y la fachada marítima fase 4. Creo que sí que es importante exponer el acento en la adjudicación más próxima que se va a llevar a cabo, que es la del edificio nuevo de la Autoridad Portuaria en Santa Lucía, pero sobre todo en la intención que tenemos desde el puerto y el ayuntamiento en que sea el mejor proyecto para todo el entorno y que se tenga en cuenta las necesidades del barrio de Santa Lucía. También, por parte de los equipos técnicos del puerto y el ayuntamiento, hemos estado tomando decisiones sobre el diseño de la fase 4, de todo el acceso a la terminal de cruceros. Estamos valorando también los usos y los servicios más adecuados en esta zona y ya hemos tomado decisiones también en el diseño definitivo para este proyecto dentro de la actuación en toda la fachada marítima y, por tanto, en la recuperación de la dársena de Cartagena. Ya para terminar, también hemos tomado decisiones en cuanto al proyecto de carril bici, porque saben que la intención también es rodear toda la dársena de Cartagena con un cinturón de sendas para el paseo y también para el uso de la bicicleta. Ya tenemos cerca de 5 kilómetros aproximadamente ejecutados y vamos a actuar también en otros 4 kilómetros. Aproximadamente la suma será, cuando terminemos todas las actuaciones, de 9 kilómetros de una senda continua alrededor del puerto y, por tanto, alrededor de la dársena de Cartagena para permitir el mejor disfrute y el mejor uso de una de las zonas que hemos recuperado para la ciudad. En cuanto a los proyectos que la alcaldesa comentaba, por dar ya un poquito lo que va a ocurrir a partir de los próximos meses, en cuanto a la fachada marítima fase 4, que es el acceso a la terminal de cruceros, calculamos que el proyecto de licitación lo podamos sacar finales de este año 2024, mil menos del año 2025. Son 12.000 metros cuadrados que se van a recuperar para el ciudadano, donde va a haber zonas verdes, donde va a haber galería comercial, donde aplanamos todas las alturas para que el tráfico rodado y el pasajero y el viandante vayan en la misma cota. Es decir, va a ser mucho más amable el trayecto, etc., y va a tener con los elementos que se le van a disponer. En cuanto a otras cuestiones, en la plaza de Héroes de Cavite, pues ahí, una vez hecha la remoderación de la plaza, pues vamos a actuar sobre las luminarias que nos habían quedado pendientes, que no estaban en sí en la plaza, que son las del acceso hacia la plaza del ayuntamiento. También regularemos todo el tema del aparcamiento de motos, etc., para descongestionar toda esa zona de la plaza. Esto en un interés mutuo que lleva marcando el ayuntamiento, junto con la autoridad portuaria, de, bueno, pues de aportar todas estas… de volverle a la ciudad todos estos espacios que han sido de uso portuario y que la evolución de la logística y de la actividad portuaria han permitido que todos esos espacios ya no tengan uso y se puedan recuperar para el ciudadano. Y en ese empeño de la alcaldesa, pues se ha ido trabajando. Yo poner el acento, sobre todo, en que creo que es importante que en breve, en lo que resta de este año, principios del año que viene, pero lo tenemos bastante cerrado como para que salga este mismo año, solo en la fase 2 de la terminal de cruceros y solo en la fase 4 de todo el entorno de Santa Lucía, la ciudad va a recuperar 30.000 metros cuadrados. Recuperar 30.000 metros cuadrados para el uso y disfrute de todos los cartageneros y para generar experiencias de ocio con la familia. Creo que son proyectos ilusionantes, transformadores y de los que realmente merece la pena que conozcan en detalle todos los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!